en el asunto y pues que haya un gobierno de transición y en paz. Espero que lo hagan ya, exactamente. Vamos a pasar a otras noticias y es que el PLD denuncia que el gobierno incumple con las obras. Oliver de los Santos nos amplía esta información. PLD denuncia que el gobierno falla con obras prometidas en Santiago. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, manifestó preocupación por el curso de las obras prometidas por el gobierno del presidente Luis Abinader en Santiago. En la rueda de prensa realizada en el local del Partido de la Liberación Dominicana, en los Jardines Metropolitanos de Santiago de los Caballeros, la Secretaría de Obras Públicas de la Organización Política acusó a la gestión del gobierno del PRM de fallar con las obras prometidas para Santiago y el país. La entidad se pregunta, ¿qué ha pasado con un sinnúmero de obras prometidas por Luis Abinader? Como por ejemplo, las carreteras, Luperón, Santiago Tamboril y Santiago Licey, entre otras. A su juicio, el presidente Abinader no está haciendo prácticamente nada de lo prometido. Y es por eso que él ha afirmado que el dinero a él le rinde. El documento fue leído por Oldo Fernández, titular de dicha secretaría, junto a otros grandes dirigentes del PLD. Para Global 80, Oliver de los Santos. Bueno, Roberto, yo no sé qué piensas tú. Yo creo que a nivel tanto nacional, ustedes se manejan muchísimo mejor con todas estas obras que supuestamente el gobierno no ha terminado. La verdad es que me parece incluso hasta un poquito extraño, porque de algo que sí tengo conocimiento es de que el gobierno incluso ha invertido muchísimo dinero en obras. Fíjate, como el malecón de Montecristi, de que lo terminaron en este gobierno. Bueno, fue comenzado y terminado en este gobierno. Y tengo entendido que todo lo que es a nivel turístico ha comenzado pues a salir adelante. Las obras se han terminado. Así que me parece un poquito extraño todo esto lo que está... No sé si es también campaña política. Sabemos que estamos a punto de entrar en elecciones aquí en el país también. La oposición tiene que hacer su trabajo. Exactamente, la oposición tiene que hacer su trabajo, entonces... Pero el cierto del caso es que yo, particularmente hablando, me parece que el gobierno sí ha comenzado a invertir mucho dinero en obras de diferentes tipos. Yo como soy un apasionado de la comunicación, y me encanta estar siempre chequeando todo lo que pasa a nivel comunicacional, yo siempre he dicho, he sugerido, yo soy de los que creen, que los gobiernos, los partidos... El partido que gana de gobierno, por ejemplo, ahora que es el PRM, tiene que tener un renglón que sea... Nadie promete si no lo tiene escrito. Los que son candidatos a cualquier cosa, a cualquier posición, en este caso a la presidencial, tienen un plan de gobierno. Y en base a eso es lo que va hablando con la necesidad de cada pueblo en tiempo de campaña. Entonces, ¿cuál es el papel del que yo estoy pidiendo? Que, ya sea la parte de la vocería del vocero del gobierno, que esté de turno, le comunique a la gente para que no lo sorprendan los adversarios, le comunique a la gente cómo iban las prioridades de ese desarrollo. El orden de prioridades de ese plan de gobierno. Entonces, si en el número uno estaba la carretera de Sabana de la Mar a Tomayor, comuniquenlo que por eso estamos trabajando en la caravana de Sabana de la Mar a Tomayor, porque me están atacando por la de Montecriti a tal sitio. Eso me parece un excelente, me parece excelente. Yo siempre he creído que es muy difícil, es muy difícil que cualquier funcionario, cualquier gente electa, cualquier persona electa a un cargo electo por las masas, va a llegar sin un plan de gobierno ahí. Y eso es lo que ellos dicen y hablan en todos los sitios donde van. Aquí vamos a hacer esto y esto y esto. Ahora, en el transcurso del tiempo, después que usted, gobierno, mantenga informado a la comunidad de cómo va el desarrollo de todas esas cosas, para que vean, sí, pero la obra está ahí. ¿A qué él está diciendo? Ah, la oposición está diciendo esto. Pero la obra, mira, lo que me dieron a mí, el folleto que me dieron a mí, con todos los puntos a resolver, mira, va por aquí. Claro, incluso yo no he entendido que el gobierno ha metido, ha incursionado muchísimo y ha metido mucha mano, no como dicen ustedes, en todo el tema de las aguas residuales, que es un gran problema que hay aquí en el país, especialmente en Santo Domingo. Y la verdad es que ellos sí han trabajado muchísimo en ese tema de las aguas residuales. Ahora, ahora, en este momento, ¿cómo es lo que tú hablaste de eso? Ahora, ¿qué tú hablaste de eso? Los especialistas en eso de las aguas residuales, estaban invitando un grito al cielo, que se está haciendo un trabajo, porque las plantas de aguas residuales que estaban funcionando, estaban contaminando donde estaban depositándolas. Cuando su deber es que pase por ahí y salga limpia, hasta potable. Es potable que tiene que salir. Exacto. Para eso se hace esa inversión. Entonces, ahora se están haciendo eso y me llamó tanto la atención porque las plantas de mantenimiento de la cuestión de las aguas residuales, la planta de aguas residuales, que están vertiendo su agua en el Osama, en el otro río que es afluente de los Osama, estaban recibiendo esas aguas contaminadas. Eso hay que resolverlo porque estamos teniendo dos problemas. Claro. Vamos a tener en cuenta eso y lo están haciendo. Esas cosas que hay que decirles. Los especialistas lo hicieron, el periódico hoy hizo un detalle de eso, que yo me sentí alerio. Digo, wow, pero esto es un palo porque todo el mundo, que está contaminado en los Osama, que está contaminado en la Isabela, pero hay plantas. Sí, pero las plantas te están tirando mal, hijo. Claro, exactamente. Vamos a bajar en eso. Me gusta eso y eso necesita todo el apoyo. Es el agua. Mira, yo creo que tú diste una solución excelente. Eso se traba a colación. Orden de prioridades para que los gobiernos... Eso se traba a colación, perdóname, por el asunto del cólera. Claro, exactamente. Que depende de las aguas, si están contaminadas de colara. Es para todo el mundo, como el asunto, para lo que se bañan, lo que se la beben. Y todo el mundo, ¿tú crees que todo el mundo tiene derecho, tiene el dinero para comprar botellas de agua? No, fíjate que no. Botellón de agua. No. Entonces, así. No, tienes toda la razón y creo que tú acabas de dar una solución excelente. Que los gobiernos comiencen a pasar pues una lista de orden de prioridades y lo que se está comenzando a tratar una por una. Que sea de consumo nacional en el tiempo de campaña su proyecto de gobierno para que todo el mundo tenga acceso. Claro. Y físico, por entender, para que tú tengas derecho a decir, déjame ver, ¿por dónde que va la cosa? Mira, ya si resolvimos esto, resolvimos aquello. Y usted verá que el pueblo, el que lo eligió, va a ser el primero que va a volver a elegirlo y le va a dar todo el apoyo. Porque usted le está dando las herramientas para que el de Quina en el Colmador no le venga a decir, ¡tú ves tu gobierno! ¡Mira, no ha hecho nada! Entonces tú le digas, mira, no, espérate, esto no es así. Se ha hecho esto y esto y esto, lo que pasa es que es en orden de prioridades. Así es. No hablo más tal mierda. No, tienes toda la razón. Y tú acabas de ver una excelente solución, así que esperemos de que sea escuchada e implementada. Pasando a otras...